Ahora, por si estaba esto tufado, por si se... no sé qué era lo que había. Díganle a todo el mundo ahí que estamos aquí, que vengan para acá. Compartan ahí para que la gente se conecte de nuevo, que ya hoy se tiene que resolver este problemito. Ya estamos aquí de nuevo. Compartan ahí con la gente, avísenle que estamos aquí. Por si acaso había algún problemita. No, ya reiniciamos todo de nuevo. Vamos a ver si entra ahora Roberto para llamar a la hora a ver qué pasa. Gracias, Ole Cuellar López. Un abrazo, hermano. Roymi Pedroso. Alvin Abad. Lo mejor que hay por ahí. Felicia Padrón. Ahí reiniciamos todo esto para ver qué era lo que estaba pasando. Estoy aquí tranquilo, en mi casa. Yo no tengo que ir a ningún lado. Yo no estoy interesado en buscar a nadie en específico, ni en caerle atrás a nadie. Un abrazo a todos, muchachos. Luis Francisco, Michael Morejón, José Antonio Rodríguez, Richard Cores. Un abrazo, Richard, compadre. Aquí parece que nos están haciendo sabotaje. Hay gente que parece que no le gusta lo que estamos haciendo. No le gusta que los cubanos no estemos unidos aquí. A ver si aparece Roberto ahí. A ver, el equipo de Roberto ahí que está conectado, los amigos de él, escríbanle. Y díganle aquí que ya reiniciamos la directa por si había algún problema. Que se conecte para llamarlo. Ah, pero que no haga eso que me han dicho que él hace. Que entonces se hace el que está aquí, pero entonces coge y se pone a hacerle una directa por allá. Y hablar 20.000 barbaridades. Arriba. Estamos esperando a Roberto nada más. Hoy hubiéramos terminado en una hora y media sin ningún problema. Tocamos varios puntos importantes, interesantes. Pero bueno, a tanta insistencia de todo el mundo que hable con Roberto, aquí estamos esperando a Roberto. Ya estamos casi todos aquí. Estábamos 700, estamos 400 personas aquí. Avísenle a los demás que estamos aquí esperando a Roberto. Un abrazo, Richard. Seguro que sí. Sí, hay que decir que Facebook está teniendo problemas en muchas cosas. Yo intenté transmitir para los muchachos de Somos Más ayer una reunión interna del movimiento por una directa. Y cuando intentas invitar a personas en específico, se bloquea la aplicación y no funciona. Así que vamos a darle el beneficio de la duda a Roberto, que a lo mejor es que la aplicación no funciona. Un saludo de Frame Du Bois. El barbero de Westpambish. Como dicen algunos cubanos, ¿dónde tú vives? En Westpambish. Roxana, mi amor, no me llames ahora porque se me congela la directa. Eliezer, él no es del tipo de persona que da la cara. Pero bueno, yo creo en el mejoramiento urbano. Vamos a ver si hoy sí da la cara. Ya ahorita 600 personas estamos aquí esperándolo. Que salga, que salga. Luis Gustavo Alonso Bofil. Caballo de caballos. Todo el mundo escucha, todo el mundo ve. A ver, díganle a Roberto que se conecte. Harold Esteves. Todavía es temprano, son las 11 de la noche. Ah, yo sé. Yo sé, Enrique Piñeiro. Pero es que a mí no me gusta que la gente me ande buscando. Que me esté buscando, pues aquí estamos, me encuentre. Si alguien quiere que lo llame, aquí me dice Carlos Hoy que lo llame. Ahí lo voy a llamar para probar. Mira, ahí está Roberto. A ver, ¿dónde está Roberto? A ver si lo ve. ¿Dónde está? Mira, a ver. Abracito, Harold. Me dice Carlos que lo llame. Vamos a probar. Quiero llamar a Roberto, pero no me sale. Y Dani Álvarez, un saludo. José Gutiérrez Prado. Ya estamos los mismos 700 que estábamos ahorita. Arriba. Roberto comenta para invitarte, Robertico. ¿Qué? ¿Qué? Roberto, Roberto. Si no sales hoy, de verdad, de mí, no digas más nada ya. Vamos a ser éticos, vamos a ser hombres, vamos a ser caballeros. Yo de ti jamás en la vida he dicho una palabra en mis directas. Yo no creo que tú seas un tema para abordarlo aquí. Ahora, si hablas tanto de mí en tu directa, bueno, pues dale ya, aparece para llamarte. Si no, ya un pacto ético de caballeros, habla de tus temas, yo hablo de los míos. Pero si no vas a aparecer, no hables más de mí. Casi 800 personas estamos esperando a Roberto aquí. Roberto, Robertico, muchacho. No, viene Roberto. Ahí está Roberto, me dicen, ¿dónde? Aquí no lo veo. 800 personas esperando a Roberto. Mami, escríbele un mensajito ahí por privado a Roberto, dile que estamos aquí. Que él tiene que saber que estamos aquí, esperándolo. 822 personas. Roberto, apareció Roberto. Vamos a tirar a Roberto. Ahora sí tiene que conectar esto. Dale, Roberto, coge la llamada. Ahí apareció Roberto. Buena, joven. Qué contento estoy. Qué contento estoy. Muy buena, Roberto. Un placer tenerte aquí. No, el placer es mío, pero no sé a qué te refieres, que yo te ando buscando. Pero bueno, eso no es lo relevante de este tema. Oye, a todas las personas que me están escribiendo aquí, que yo no las he visto, pero dicen que tú en tu directa, ahora últimamente, en todas las directas que tú haces, la tienes ahí. Bueno, es cierto, lo que pasa es que tú has tenido cierto activismo aquí en las redes sociales, quizás porque vivas acá en los Estados Unidos, se te ve muy a menudo acá en las redes. Es por esa sencilla razón que he querido debatir con algún opositor. ¿Sabías que yo era opositor en Cuba? Fui opositor en Cuba. Entonces, me gustaría tocar estos temas, pero mira, yo estoy trabajando ahorita. Lamentablemente, no te puedo atender como tú te lo mereces. Yo te invito a mi línea roja el martes, porque mañana tengo a Yadira. Ah, bueno, pero yo, entonces yo te invito a ti a mi directa del domingo. Ya estamos aquí, ya nos estamos viendo. Mira, 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 ¿qué pasa? Mira, vamos a hablar, todos los que estamos aquí, vamos a hablar con tu jefe. Tú vas a ver que él nos va a entender. Joven, joven, necesitamos a Roberto un ratico aquí. Joven, yo tengo dos trabajos, acabo de entrar al segundo trabajo, son ocho horas. No sé si usted está al tanto que cuando entramos a un trabajo aquí en los Estados Unidos, tenemos que ser, ¿no? No podemos estar en estas cosas. Yo te invito, mira, escúchame. Yo tengo la sospecha, yo tengo la sospecha, Roberto, que tú estás dando una curva y que tú quieres llevarme para allá. No, 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 mire, hay una sensibilidad. Aquí estamos a la luz. Mira, no decepciones. No es un problema, pero escúcheme, escúcheme, joven, escúcheme. No es un problema de orgullo de quién va aquí, a qué lugar va. Si yo voy a tu casa, yo iría un día a tu casa. Te lo digo porque quisiera hacerte una pequeña entrevista, que es lo que hago los lunes y los martes, a personalidades públicas, deportistas, artistas, y dentro de esa entrevista pudiéramos tener un debate. No sé si me hago entender. Yo no quiero que... Ya nos hemos echado, Roberto, 10 minutos. Ya tenemos 10 minutos de estar conversando. Vamos a hacer, dime aquí, vamos a conversar lo que tenemos que conversar y esto lo resolvemos. Y después, si tú quieres, yo te doy 5 entrevistas. No, pero no sé qué pueda yo resolver contigo porque tú no eres un problema para mí. Conmigo no, aquí tenemos 1,100 personas que quieren ver todas las cosas. Yo te propongo una cosa, coño, tienes que entender, tienes que ser receptivo. Yo acabo de entrar a mi trabajo, son las 8 y media, 8 de la noche aquí en el Pacífico. Yo te invito el martes a una línea roja y podemos hablar de los temas que tú quieras. Yo te haría una entrevista. ¿Te molesta tanto eso? ¿Pudieras aceptar? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Roberto, yo, este es el espacio que yo tengo para decir lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo realmente no, yo tengo muchas invitaciones de entrevistas de Alejo Tabola, de mi amigo, de todos los programas que hay. Y yo realmente trabajo también mucho. Yo llegué ahorita de mi trabajo y domingo estaba trabajando, igual que tú. Y yo, este es el tiempo que yo tengo para dedicarle a eso. Yo te quiero hacer la invitación permanente, todos los días. Los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a las 9 de la noche, tú vienes aquí. Yo te llamo y vamos a conversar de lo que tú quieras, sin ningún tipo de problema. Ahora, yo, a lo mejor en un futuro, si tengo más tiempo, si tengo todas esas cosas, además de decir lo mío que tengo que decir aquí. Yo creo que a mí me pasa. Si tengo más tiempo de hacer otra cosa, pues yo te acepto una entrevista. A mí me pasa una cosa igual que tú. Yo trabajo y el tiempo que tengo, lo tengo los lunes y los martes, que son los que lo dedico a entrevistar a las personas. Pero si para ti es muy difícil, si para ti resulta inaccesible no poder entrar a mi espacio, que creo que lo que no estás comprendiendo, o me parece que lo que no quieres entender o no quieres dar el brazo por ser, es llegar a mi casa. Yo llegaría a tu casa con mucho gusto. Pero si tú tienes una entrevista con Otahola, si tienes entrevistas con ellos, ellos, quizás ellos puedan decir cosas que tú y yo podamos debatir. Es lo que te estoy diciendo, mira, aquí tenemos 1.200 personas conectadas ahora mismo. Yo no puedo aceptarle a todo el que quiere tener un debate conmigo. Yo venga a un debate, yo tengo este espacio. Bueno, joven, entonces, me disculpa, me disculpa, me disculpa, me disculpa, es que se me había olvidado, es que se me había olvidado que estoy hablando con un futuro presidente. Y quizás tu ego, quizás no, quizás no te deje ver otras cosas. Pero si no se puede dar, mi hermano, créeme que no me voy a perder nada del otro mundo. Yo te invito a mi casa y mi casa está abierta para ti. Es que ya se está dando, ya estamos tú y yo aquí conectados. Hermano, yo tengo que entrar. Ya lo que tú dices, que no se va a dar, ya se dio. Yo tengo que entrar a mi trabajo, brother. Yo estoy aquí fuera atendiéndote, pero yo tengo que entrar aquí adentro. A lo mejor, en algún momento, yo tengo el chance de pasar por tu directa. Pero te voy a ser muy honesto, compadre, porque yo soy muy honesto y lo digo de frente. Para mí, tú lo que estás ahora mismo es barajando el tema, tú no vas a trabajar nada. Oye, me parece que una persona tan cool, pero no, discúlpame, pero discúlpame. Oye, las personas que me conocen a mí saben que yo no he dado debate. A mí me gusta el debate. Yo no te conozco. Usted es una persona tan preparada. Esa palabra aquí no nos cabe, barajar. Eso como que parece como a corral. Pero es que llevas 30 minutos hablando y ya pudiéramos haber hecho algún tipo de debate. En 30 minutos se habla alguna vez. No, no te he cortado por educación. Yo quiero que tú entiendas, porque yo tengo que entrar ahí. Mira, ese recinto que está ahí. Yo tengo que entrar. Atiéndeme, atiéndeme. El problema es que la directa tuya, cuando a ti no te gusta la cosa, tú cortas por falta de educación. No por educación, tú cortas a la gente. Yo creo que la revolución no te ha lavado el cerebro. Es la gusanera la que te está lavando el cerebro. Es más democrático que el cerebro. Pero espérate. No, 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 no. No, te han dicho muchas cosas, Eliezer, que quizás estés en un error. Yo no he dado los debates. Yo las faltas de respeto son las que no tolero. ¿Ok? Pero si no quieres... Pero, Roberto, si tu directa consiste en faltar el respeto... Es tu posición... Tu directa... Joven, es su posición... En lo único que consiste es en faltar el respeto. Pero, pero, pero ¿cómo en faltar el respeto? Bueno, ok, me parece que el que esté evadiendo el debate es usted, no soy yo. Bueno, entonces, mira, no tengo... A ver, si ya vamos a caer en esto, llevas una hora ahí conectado y no quieres hablar de política. No, hermano, porque no quiero ser... Estoy siendo educado. Te estoy dando el tiempo que tú te mereces. Ah, estoy educado. El tiempo que tú te mereces, ¿no? Porque, al fin y al cabo, estamos hablando con un futuro, con un futuro presidente. Es que no puedo entrar, porque ahí adentro hay cámaras. Te das cuenta... Te estoy siendo honesto. Te estoy siendo honesto. Pero, bueno, si quieres evitar el debate, que me parece que lo que quieres es evitar el debate... Sí. Bueno, Roberto, a ver, nada, si es así, si solo puede ser en tu directa, cuando haya un chance, pues me pasaré por allí. Aquí yo estoy abierto de todo corazón para debatir contigo lo que tú quieras. Mira, a ver, si puedes cambiar un día de trabajo, pedir un domingo, aquí estamos. No, no, hermano, hermano, un día de trabajo es un sacrificio para mí, porque yo tengo familia que alimentar. Yo también. Pero usted no es tan democrático. Pero, Roberto, tú me dices que tú tienes los lunes y los martes. Yo los lunes y los martes trabajo hasta las 11 de la noche. Ah, me disculpa. ¿Puedo llegar a hacer una directa contigo? No sabía el... Dime, disculpa. No sabía el... No sabía el detalle ese. Me disculpa. No lo sabía. Hubiéramos empezado por ahí. Oye, los lunes y los martes no puedo porque tengo este problema. No lo sabía. Me hubiera dicho ya. Bueno, dime qué día tú puedes. El viernes yo... Dime qué día tú puedes para hacer una directa y llamarte. El... ¿Qué día yo puedo? Bueno, lunes y martes son los que puedo. Mira, mañana tengo a tu amiga Yadira, que gentilmente accedió a mi página. Como ha accedido otro. Bueno. Pero usted es tan especial que a lo mejor usted lleva otro tratamiento. Hay que hablar con su publicista Chucho del Chucho o Michelito Dando Chucho. Porque de verdad que... Bueno, dime una cosa. O sea, ¿a qué hora tú tienes la directa con Yadira mañana? A las nueve de la noche, hora del este. Entonces te propongo una cosa. Te propongo una cosa. Que aquí los fieles seguidores nuestros hacen un poquito de sacrificio. Te propongo una cosa. Porque además tú sabes que las directas no pueden durar un siglo. Vamos a hacer una cosa. De nueve a diez tú estás con Yadira. Y a las diez de la noche, yo voy a hacer una directa contigo. Yo te voy a llamar y vamos a hacer el debate tú y yo. ¿Qué te parece? Ok. Si Mahoma no va a la montaña, entonces... Vamos a ir. Bueno, por eso mismo. Yo peleo en cualquier terreno. No hay problema. El debate para... No, me resulta más excitante un debate fuera de mis terrenos. Adelante. Como tú quieras. Bueno, entonces quedamos en un pacto de caballero. Pero mañana tú tienes la directa con Yadira. A las diez y en punto tú cortas la directa. Yo voy a empezar la mía. Bueno. Y te voy a llamar. Bueno, no te puedo asegurar que yo corte la directa con Yadira. Porque quizás Yadira tenga propuestas interesantes en su debate. Mira, usted se pasaron cuatro horas debatiendo. Bueno, perfecto. ¿No? Perfecto. Pero por eso mismo, como ella realmente se desahogó en esas cuatro horas, a lo mejor mañana tú puedes hacer... No, te lo digo porque no me vas a llamar a las dos de la mañana. Vamos a ser serios. Si vas a tener dos personas con las que vas a debatir en un día, trata de dividir el tiempo y haz una parte con Yadira y yo voy a estar mirando tu directa. Mira, yo voy a estar mirando tu directa. Y cuando tú termines, pero no a las dos de la mañana, cuando ya tú veas que estás reiterándose, que están diciendo más de lo mismo, tú a la hora o a la hora y 10 minutos. Yo te voy a avisar, Roberto, estoy aquí. Mira, mira, te voy a ser honesto. No te garantizo nada. Porque yo soy un hombre... Bro, yo trabajo 16 horas al día y este pequeño espacio que cojo son los días que descanso. Tienes que entender esto, ¿no? Y entonces imagínate... Pero ¿cuánto tú cobras la hora? ¿Por qué tú trabajas 16 horas al día? Porque el capitalismo es el que me hace trabajar aquí. ¿Pero cuánto te van pagando la hora? ¿Eh? Para yo a lo mejor sugerirte, igual que haya dicho, que trabajo por aquí. No, tú sabes que tenemos trabajo para ti aquí en el Valle del Silicón. Pero yo tengo trabajo. Pero yo no trabajo 16 horas, trabajo 10. Bueno, eres tú. Yo pago mi renta. Eres tú, pero yo soy yo. Yo tengo cinco niños. Lo que tú haces, lo pagan más que lo mío. Yo nada más que gano 10 pesos la hora. Yo tengo cinco niños que mantener. No soy una persona preparada, estudiada, que gracias a la revolución... Pero yo... A mí me parece... No, a mí me parece... Porque yo no puedo trabajar como ingeniero sin papel. No, espérate, espérate. Tú eres un muchacho muy, pero muy... Tú has tenido suerte. Porque tú estudiaste en Cuba. Una hora aquí, o te van a votar del trabajo, o vamos a debatir. Dime qué hacemos. Tú estudiaste en Cuba. Y gracias a esos estudios, hoy tú tienes trabajo aquí. Pero eso lo podemos debatir en orden. No, no, no. Yo sí tengo que empezar a trabajar. Yo no tengo trabajo aquí de mi estudio. Yo estoy trabajando con unos hondureños, con unos mexicanos, que no tienen ningún estudio, y estoy cargando caja en un almacén. Porque para trabajar aquí como ingeniero se faltan papeles. Yo empecé limpiando baños. Yo también limpio baños si tengo que limpiar. Yo empecé en un restaurante italiano, después en una carvería, después en una cafetería. Amigo, 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 de verdad, de verdad, que lo tengo que dejar, porque estas cosas que estoy haciendo no son permitidas para un capitalista. Me van a sacar de mi trabajo. Y tú, usted, no me va a dar... ¿Pero tú eres capitalista o socialista? Si quieres, nos vemos mañana. Bueno, está bien, Roberto. ¿Ok? Bueno, un saludo para usted. Mira, atiéndeme. Vamos a quedar en un pacto moral de caballeros. Atiéndeme. Vamos a quedar en un pacto moral de caballeros frente a las 1.500 personas que tenemos aquí. No te puedo dar... Mañana, cuando tú termines con Yadir. No te puedo dar mi palabra. Mira. ¿Me entiendes? Pero si no se puede contar con tu palabra, Roberto, ¿cómo vamos a quedar usted y yo? Yo te invité a mi casa y me dijiste que no querías entrar. Yo voy a hacer todo lo posible para entrar a la... Yo no te he dicho que no quiero entrar cuando yo me lo permita. De pasar por tu casa a paso. Vamos a ver. Mira, Roberto, el problema está en que cada programa tiene un nivel de respetabilidad. Las reglas de tu programa, cuando tú has hecho las directas y todo el mundo las ha visto, a ti apenas que te dicen dos palabritas que no te gustan, tú cortas a la gente. Se han lavado... Se han lavado tu cerebro, pero hagamos una cosa. Por eso es más confiable. Mira, porque sin pactos... Espérese, espérese, espérese. Sin pactos ni nada. La invitación está abierta. Mi casa tiene sus puertas abiertas para usted. Nos vemos, hermano, de verdad. Yo estoy cogido por... Nos vemos lo mismo. No, pero tú lo que quieres hacer es like. Tú lo quieres hacer es like conmigo. Entonces, no. Yo no me presto para eso. Ah, bueno, mira, se fue Roberto solo. No, no. Yo no estoy para... A mí la gente que vive de las estadísticas, de los likes, de todo eso. Dime tú. Tienes que entrar exactamente al trabajo y llevas 30 o 40 minutos aquí diciéndome que no puede hablar. Si lo que está haciendo es hablando. No puede hablar y sigue hablando. Y sigue invitándome y sigue vamos a estar allá. Ya, mañana cuando termine con Yadira, si quiere, yo lo llamo y hacemos este debate. Porque yo no me puedo someter a las reglas de una persona que ha demostrado durante todo el tiempo que lleva siendo directa que no es capaz de respetar una línea ética. Porque cada persona se rige por lo que sus valores le otorgan. Yo les puedo garantizar. Les doy mi palabra. Yo sí doy mi palabra. Porque mi abuelo me enseñó a mí desde chiquitico que la palabra vale más que el dinero y vale más que todo. Yo le doy mi palabra a Roberto que yo mañana termine con Yadira y lo llamo. Y le doy mi palabra que diga lo que diga. Yo no lo voy a tumbar. Ahora, lo que yo no puedo es ir a un estilo de directa donde lo mismo se habla de malas palabras, se dice cualquier tipo de cosas y cuando tú le dices lo que no quieres oír, te tumbas. Ah, no. Si a fin de cuentas esto es bidireccional, esto funciona para todos lados. Así que ya lo que quería en la directa con Roberto, ya lo complací. Ya llamé a Roberto. Roberto ahora dice. Yo no sé si es verdad. Yo creo que no. Porque él dice que él maneja un camión de la basura. Y la gente que maneja un camión aquí de la basura gana entre 15, 18 y 20 dólares la hora. Yo no creo que Roberto tenga que trabajar 16 horas al día. Porque si Roberto trabaja 16 horas al día y se mete dos o tres horas más de directa, ¿en qué tiempo duerme Roberto? ¿En qué tiempo hace el amor Roberto? ¿En qué tiempo Roberto atiende a los cinco niños? Yo tengo elementos para creer que Roberto está inventando. Entonces, ¿qué quiere Roberto? Como a Roberto no le importan realmente los temas a tratar, no tiene respeto por eso. Entonces, lo que dice, no, 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 ven para acá. Ven para mi directa. Bueno, yo no estoy cobrando por los likes, yo estoy haciendo esto de corazón. Entonces, yo creo que mi directa es más confiable que la de Roberto para tener un debate. Bastante que lo invito. Así que, Roberto, aquí te esperamos. Dice Pablo Vera Leiva, Eliezer, concéntrate y no te degrades con esto. Bueno, yo hablo cuatro o cinco idiomas y cuatro o cinco niveles. Yo creo que la gente de todas las capacidades y las preparaciones es digna de que se escuche su palabra. Ahora, aquí puede hablar lo mismo un letrado, un ingeniero, como el que invitamos hoy al principio, y puede hablar Roberto. Y puede decir Roberto lo que Roberto cree, con respeto. Ahí lo puede decir. Ahora, yo lo que no puedo decir es que donde quiera que haya por ahí un beriberi, un chacumbele. Oye, Eliezer, por allá te andas buscando Macao, por allá te andas buscando Roberto, por allá. Yo no puedo andar cazando las directas de todo el mundo para yo estarme metiendo en las directas. Yo les respeto el espacio de cada cual. Así que mañana, si él quiere estar aquí, pues que venga para acá. Aquí está Alfonso de Nodal. Vamos a ver si Alfonso sí. Es capaz que Alfonso también trabaje 16 horas. No sé. Yo a nadie de los que yo llamo, yo lo conozco. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, brody. Mira, buenas noches. Aquí tenemos conectados a bastantes personas. Mi nombre es Alfonso del Nodal. Tengo poquitica batería. Si se me cae es que perdí la batería. Pero antes de empezar el debate, Eliezer, te hago una pregunta. ¿Tú consideras o tú no reconoces que en Cuba no hay gobierno? Porque te he visto en varias ocasiones decir que el gobierno de Cuba, en Cuba no existe gobierno porque los gobiernos son establecidos por los partidos pluritarios, que hayan distintos partidos y que existan elecciones libres y democráticas. La pregunta es, ¿tú no reconoces que en Cuba hay una dictadura? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién ha dictado? La pregunta es, ¿tú no reconoces que en Cuba hay una dictadura, que los Castro es una dictadura? ¿Me escuchas? A ver si entendí. A ver si entendí. A ver, Alfonso del Nodal, no se oye muy bien lo que estás diciendo. Me imagino que si puedes, conecta hasta la wifi, porque a veces la conexión de datos no es muy buena. Si la pregunta que me estás haciendo es, si en Cuba hay una dictadura, en Cuba no hay una dictadura, en Cuba hay un tronco de dictadura. Y yo no sé de dónde la gente saca que yo he dicho, que yo respeto a Fidel y que en Cuba hay. Yo no sé la gente con qué he oído otras cosas, porque yo lo que dije en el programa de Fidel es que a mí me gustaba respetar a los demás para que me respetaran a mí, aunque no pensaran igual. Yo respeto lo mismo a un comunista que a otro. Respetarlo significa que yo soy capaz de sentarme a discutir con honestidad, con civismo, con cualquier persona. Ya te entendí. Y si mañana el gobierno de cualquier país del mundo, y los que están en Cuba también, me invitan a un debate, yo lo hago. Pero en Cuba hay una tronco de dictadura. Ahora, el hecho de llamarle gobierno, de llamarle dictadura indistintamente, realmente no quita nada, porque tú puedes tener una... ¿Qué es lo que es una dictadura? Un gobierno autoritario, dictatorial, que no ha sido elegido por el pueblo. Pero no deja de ser gobierno, porque ahí injustamente, sin ser electo, están gobernando. En la práctica, en la situación unida... Bueno, mira, yo te voy a dar un tip. Permíseme, permiso, permíteme, permíteme, por favor, permíteme. Permíteme, mira, yo te voy a dar un tip. Vas a tener más credibilidad, vas a tener más credibilidad entre el glorioso exilio cubano que cuando tú te refieras al gobierno de Cuba, tú le digas la dinastía, la dictadura y la otra. Para que Cuba llegue a ser una Cuba próspera, una Cuba libre y democrática para todos nosotros los cubanos. Yo creo que lo primero es reconocer nuestra constitución original, la constitución del año 1940. Esa es la constitución que tiene secuestrada esa hegemonía, esa dictadura. La otra, que permitan a los cubanos, dentro y fuera de la isla, establecer un sistema de inversión para llegar a una seguridad social a las personas de la tercera edad. Porque las personas de la tercera edad viven en Cuba, en situaciones desprobables. Y cómo se puede ayudar a esas personas que le permitan al cubano, mediante un sistema de impuestos, un sistema de tax, un sistema de que paguemos tax aduanales, tax por todo lo que consumimos, tax por el alcohol, por el cigarro, tax por el café que te estás tomando. Por todo eso, los impuestos que paguemos, sea para el bienestar de la seguridad social, para el cuerpo de policía, para las personas adultas, para un programa médico. Porque todos sabemos que en Cuba la medicina está manipulada, no es gratis. Por ejemplo, los médicos son víctimas de la dictadura, los envían a terceros países, le pagan unas limosnas y ellos reciben la ganancia, lo mismo en petróleo, lo mismo que en opinión pública mundial. Esa es la segunda, que permitan a los cubanos fuera de la isla una libre empresa, que le digan libre empresa. Que podamos nosotros, vaya, porque cualquier cubano de a pie que vive en el exterior no pueda llevar a Cuba dos camionetitas con dos bombitas de, ¿cómo se dice? De mezcal concreto. Y poner su pequeña empresa y darle trabajo a la de la esquina y pagarle, como funciona en todos los países. Porque Cuba, la gran Cuba de nosotros, la Cuba republicana, fue próspera y tuvo la tercera economía en las Américas y la octava en el mundo, Eliezer. Ok, Nodal, da un chancecito, da un chancecito. Si te escucho, te escucho. Da un chancecito, Nodal. Nodal, da un chancecito, hermano. Mira, Nodal, primero, todo lo que has dicho ahí, yo creo que está muy bien. Y aparte de eso, ahora me da más curiosidad todavía saber el punto en el que tú y yo diferimos, porque todo eso que tú estás diciendo aquí lo defendemos nosotros. Está en el programa político de nuestro movimiento. Ahora, yo quiero decirte una cosa con mucha honestidad, Nodal, porque yo soy una persona que al menos aspiro a ser honesto en lo que digo. Yo tengo mi propio lenguaje, mis propias palabras. Hay palabras que a mí me parece que son simplemente feas. Son palabras feas. Y cuando tú las dices, le rebota en el oído al cubano. Dictadura. Y cuando yo me voy a referir, por ejemplo, a... No, no, dictadura no, dictadura es una palabra normal. Pero si yo cada vez que voy a hablar, por ejemplo, de invitaron a Raúl Castro a la cumbre. Yo tengo que decir, invitaron a la hiena asesina de Virán Castro comunista. Mira, me duele la garganta de tantas T, tantas R, que eso simplemente suena feo, suena horrible. Si yo digo Raúl, todo el mundo sabe que Raúl es un dictador. Todo el mundo sabe que Raúl lo pusieron allí a dedos. Que Raúl es una persona que aparte de eso es un incapaz. Que no sabe ni leer. Que no es una persona que representa al pueblo de Cuba. Pero no podemos ofender la mentalidad y la inteligencia de quienes nos escuchan. Usted se refiere a él y punto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si el exilio glorioso histórico no acepta a este guajirito de la manera que habla. De la manera que yo me expreso. Y de la manera en que digo las verdades. Mira, yo no voy a cambiar mi manera de hablar para complacer al exilio histórico. Porque yo no soy un representante. Pero yo no soy del exilio histórico. Yo soy de la juventud cubana de este momento. Y yo hablo, como habla mi generación. Con mucho respeto. Con mucha admiración por personas que han luchado toda la vida. Por gente que se lo merece. Pero a mí nadie puede venir. Ni en Cuba, ni en el exilio. A imponerme a mí. Por su... Se fue. Se fue, no don. Por sus ganas. La manera en la que yo tengo que hablar. Y mucho menos decirme, no, si tú no dices las palabras de esta forma, yo no te respeto. Bueno hermano, pues no me respete. No me respete. Si a mí realmente... A mí, no sé. El exilio histórico nunca me mandó ni una memoria flash en Cuba. Yo nunca fui uno de sus predilectos ni de sus preferidos. Probablemente, precisamente porque yo tengo mis propias ideas. Y porque yo me expreso de la manera en la que yo creo. Y porque yo creo que muchas de las cosas de la estrategia de Obama tenían determinada lógica. Y yo en su momento apoyé ese tipo de cosas. Y me hicieron la cruz. Bueno, yo no veo que ahora hay una mejor estrategia. Yo honestamente no veo que está avanzando mucho la cosa. Y entonces cuando tú no cantas la música que le gusta a determinada gente. ¿Por qué tú crees que nosotros no estuvimos en la cumbre de Lima? Nadie le somos más nos invitaron. Porque nosotros no tenemos recursos. Nosotros no tenemos cómo pagar un pasaje, un hotel para ir allí. Y los que lo tienen... Ah, dicen, bueno, ¿quién dice lo que yo quiero que diga? ¿Fulano? Bueno, ok. Que además me parece... Me alegro por ello. Me alegro. Ahora, si yo tengo que cambiar mi verdad, mi manera de expresarla. Si yo tengo que exagerar o que disminuir algo para ser aceptado por determinado grupo de personas. Yo prefiero dejar de hacer política. Prefiero limpiar baño con honestidad. Que hacer política para caerle bien a alguien. Porque para eso hubiera aceptado trabajar en una firma extranjera. Ser gerente de Copectel. Todas las propuestas que me hizo el gobierno de Cuba. Si yo quisiera venderme, me hubiera vendido cómodamente desde el principio. Todo el trabajo que he pasado yo en la vida ha sido para mantener mi identidad. Mantener mi alma limpia en ese sentido. Entonces, no, dale. Tú me disculpes, pero yo no... Yo no transo en eso. Yo respeto al exilio. Y me gustaría que el exilio me aceptara con mi lenguaje, con mis palabras. Y que nosotros pudiéramos coordinar, entendernos, aprender mutuamente. Yo conozco mucha gente valiosa en el exilio histórico cubano que me invitan a su casa. Tenemos una cena de respeto. Pero esas condiciones que tú me pones, yo no las puedo cumplir. Lamento, lamento eso. Si no te gusta el lenguaje con el que yo hablo, de verdad que lo siento. Pero no voy a ponerme a repetir el diccionario de nadie. Yo tengo el diccionario mío. A ver. René Ochoa, llámame. Vamos a llamar a René Ochoa. Ah, René, pero no me sale la opción. ¿Estás por el teléfono? René Ochoa, tienes que estar por el teléfono para yo poder llamarte. No me sale traerte a cámara. Dice aquí... A ver. Maciel Rodríguez Eliezer. No hay 20 millones para apoyar la democracia en Cuba. Deberían haberle pagado a todas las organizaciones civiles cubanas de la oposición su participación en la cumbre de Lima. Yo no sé quién administra esos 20 millones. A nosotros no conversamos con nadie sobre eso. Yo no sé. Yo no sé cómo fluye ese asunto. Si alguien nos hubiera invitado, pues seguramente tendríamos valiosos representantes ahí. Porque yo creo, y lo digo con toda humildad, pero con mucho orgullo, ¿Quién somos más? Tenemos personas sumamente valiosas, inteligentes. Tenemos médicos, pastores, gente con un nivel tremendo para participar en una cumbre. Pero no. No nos llamaron, no nos dijeron nada. A lo mejor si cambio el lenguaje, como me sugieren Odal, me llevan a toda la cumbre. Pero la cumbre más grande, para mí, es estas 1.200 personas que están aquí conectadas. Para mí, este foro es suficientemente digno para yo expresarme aquí desde mi casa, sin ningún tipo de problema. Yo no ando buscando ningún otro tipo de cosas. Dirigirme a los cubanos, a su familia, a su gente. Mi tribuna es para ustedes, para sus familiares en Cuba, para sus primos, para sus barrios. Compártanles estos videos. Yo a quien quiero hablarles es a ustedes. Si a fin de cuentas, más nadie va a venir a cambiar a Cuba. Todo eso son protocolos y cuestiones. Vamos a ver. ¿Quién quiere que los llamen? Deberían usar esos fondos dignamente. Nadie sabe el cauce de esos fondos. Anótame ahí entre los que no saben. No lo sé. No digo que todos se malempleen. No digo eso porque eso sería difamación. Yo simplemente carezco de información al respecto. ¿No va a estar Marucci para llamarla? Arriba, a ver. René Ochoa. Vamos a llamar a René de nuevo a ver si ahora sí. René, Pipo, no me sale la opción de llamarte porque tal vez no estás por el teléfono o algo así. Ah, bueno, pero cuando le pincho tu nombre, no me sale la opción de traer a cámara. No lo sé por qué. Te estoy llamando. A ver. Tenemos a Ian Padrón aquí. Un abrazo, hermano. Ian, si quieres decir algo, pon un comentario y te llamo. Ustedes conocen a Ian Padrón, ¿no? Uno de los creadores de videoclip más reconocidos, más multipremiados que hay en Cuba y que tuvo bastante problemas también de censura, de incomprensión, de atentados contra su carrera. Un gran fanático de la pelota. Yo he seguido sus esfuerzos por restaurar el Salón de la Fama en Cuba, de los peloteros. Ian Padrón ha hecho muchas cosas. Una persona muy interesante. A ver. A ver. Un movimiento que se llama Somos Más. Con la forma que le es posible. Y tiene todo mi apoyo. Ahora, Cuba Decide no es una organización. Hay que acabar de entender eso. Cuba Decide es un proyecto, una idea. Que cualquiera puede sumarse a exigir un plebiscito donde los cubanos decidan si quieren continuar con el modelo actual o quieren tener un modelo de multipartidismo, de apertura. Y por supuesto que yo apoyo eso. Yo soy uno de los, yo creo, de los escasos opositores. Que realmente yo lo apoyo todo, prácticamente. Yo creo que todo lo que vaya en esa dirección, a la manera de cada cual, eso suma. Hay que sumar, no restar. Entonces la respuesta, Tamayo, es que sí. Tú puedes ser miembro de Somos Más. La mayoría de los miembros de Somos Más son, eh, eh, apoyan el proyecto Cuba Decide. Y muchos otros. Y muchos otros. Ahí por ahí decían que viva Lumpaco. Que viva Lumpaco, claro que sí. Que viva Lumpaco. Un grupo de guajiros orientales, fundamentalmente, igual que yo. Encabezado por José Daniel Ferrer. Una persona que ahí donde tú lo ves, con sus modales recios. También, yo creo que, eh, moldeados por muchos años de sacrificio. De cárcel. Ocho años en las que sufrió abusos, palizas, de todo tipo. Yo le quiero enviar de aquí un mensaje. Ya se lo he dicho en mi casa, tomando un café. Comiendo. Pero se lo digo por aquí nuevamente. Mi respeto, mi apoyo. José Daniel Ferrer. Eh, Aymel Oliva. Todos los muchachos que tiene allí. Jordani. Que ahora creo que estaba preso. Todo mi apoyo. Toda mi solidaridad. Nosotros intentamos hacer un congreso de jóvenes juntos. Cubanos. Un Paco con Somos Man. Nos metieron presos a todo el mundo. No pudimos hacer el congreso. Pero estamos tratando de buscar vías para complementarnos. Recuerden esto. El tema es sumar. No restar. Sumar. Cada cual con sus características. Manteniendo su identidad. Porque mañana cuando haya elecciones libres. Yo voy a defender mi partido. Y un Paco va a defender su partido. Y los cubanos van a votarle. A lo mejor en determinadas provincias sale un gobernador de un Paco. En determinadas provincias sale un gobernador de Somos Man. Se habrá dio el presidente de donde es. Pero hay mucha gente que va a competir en política. Pero este momento. El de ahora. No es el momento de desgastarnos compitiendo unos con otros. Porque todavía estamos fuera del potaje. Estamos fuera del juego. Ahora lo que tenemos es que unirnos todo el mundo. Hablar bien cada cual del otro. Para poder sumar. Y ser una fuerza mayor. En función de lo mismo. Ah ya después vamos a competir. Competir. Con patriotismo. Competir con cubanos que quieren implementar un programa. Pero que no niegan el otro. No nos vamos a prohibir mutuamente. Por eso hay personas que a veces. Cuando yo veo un discurso. En la oposición. Donde mi proyecto es el que vale. Y más ninguno vale. Y el que haga una cosa distinta. Le está ayudando a los castros. A mí me duele. Y me siento mal. Que hay personas que piensen de esa forma. Porque yo no le puedo. Hay un dicho por ahí que dice. Que si le pidiéramos. Si midiéramos a los peces. Por su capacidad de subir árboles. Llegaríamos a la conclusión. De que todos los peces son unos inútiles. Porque usted no puede medir una persona. Por aquello que no es. Entonces si. Luis Manuel Alcántara. Quiere hacer una bienal independiente de La Habana. Y está chocando con el gobierno. Todos los días. Porque no quiere que los artistas. Hagan su arte libre. Y él es un artista. Yo no tengo por qué decir. No. Luis Manuel. Pero hacer un performance en La Habana. Eso es porquería. Lo que hay que hacer. Es tirarle piedra al partido. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Para negarle la esencia espiritual. Profesional a una persona. Mira hay una pregunta aquí. Así que vamos a respetarnos. Vamos a empezar por eso. Y ahí estamos construyendo la democracia. Respetándonos unos a otros. ¿Quién quiere que lo llame? A ver. Dice Rafael Sánchez. Que si tú eres comunista. Socialista. Capitalista. O idealista. A ver. Dice aquí. Elías. Te hago una pregunta. ¿Eres comunista. Socialista. Capitalista. O idealista. Oye. Como hay lista ahí. Como hay ista. Mira. Yo soy una persona. Que creo. A ver. Júzgame tú. Júzgame tú como tú quieras. Yo creo que toda la producción. Todos los medios de producción de un país. Tienen que estar en manos. Privadas. No sé. Eso que cosa es. Que todo lo que se produce en el país. Lo hagan los cubanos. Lo he hecho en Cuba. Con sus empresas. Con sus compañías. Y con todo eso. Yo creo. Que tiene que haber un estado. Que garantice. La igualdad de oportunidades. No hay el igualitarismo. Que todo el mundo pueda acceder. A una educación. A una atención médica. Yo lo creo. Y que tengamos una isla. Bella y saludable. Para que la gente pueda tener una competencia fraternal. En el campo de la economía. Y en el campo de la política también. Yo creo en el sistema capitalista de producción. Y creo. Que el estado también tiene que tener unas políticas sociales. Tiene que tener un enfoque. Desde sus políticas. Para que no hayan. Grupos de personas en el país. Que por su incapacidad. Técnica y educacional para competir. Se cree una polarización. Donde haya unos pocos que sean ricos. Y haya tres o cuatro millones de personas. En la extrema pobreza. Yo no creo en ese sistema. Yo creo en una gran clase media. Una gran clase media nacional. A la que no nos molesten los ricos. Al contrario. Admiremos y respetemos a las personas. Que sean capaces de crear fortuna. Con su trabajo. Y con los pobres. Lo que tenemos que hacer es erradicarlos. Pero como se erradica la pobreza. Ojo. Los pobres. Que quieran avanzar. Porque yo también creo en un país. Que le respete la individualidad. Y el derecho a la persona. Incluso a fracasar. Porque si no. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Si a todo el mundo haga lo que haga. Le va bien. No. El que sea. Martí lo decía muy claro. Martí dijo. Donde quiera que haya un pobre. A no ser que sea. Un vicioso. O un vago. Hay una injusticia. Pero fíjate que Martí. Ponía dos excepciones. Un vicioso. O un vago. Podemos poner algunas excepciones más. Pero si usted es una persona. Que carece. De la motivación. Y del valor por el trabajo. Si usted. Decide ir por el camino. De las adicciones. De las drogas. Si usted maltrata a su familia. Si usted se labra. Un futuro de fracaso. Entonces usted. Lo justo. Es que fracase. Lo justo. Es que fracase. Y el Estado. No tiene que ir detrás de usted. A premiarlo. No. Ahora. Lo que nosotros tenemos que hacer. Toda la conciencia del mundo. Para que la gente. Que quiere avanzar. Avance. El problema no es que hayan pobres. O que no hayan pobres. El problema es que no hayan pobres. Por gusto. Como lo hay en Cuba. Que los más pobres. A veces son los más preparados. Los más estudiados. Los más sacrificados. Hay que invertir eso. Entonces vamos a llamar a alguien. A ver. Siempre van pobres. Claro que siempre van pobres. A ver. Quiero que la gente hable. ¿Quién quiere que lo llame? Ahí hay. Al güey otra vez. Vamos a llamarlo. Arriba. Ahí te estoy llamando. Al güey. Pero atrás de hermano. Saludos mi hermano. Bienvenido. Bienvenido hermano. Primero. Para mí es un placer enorme. Tener la oportunidad de conversar contigo. El día de hoy. Sigo tu obra. Me parece que es. De todo lo que he visto. Lo más cercano. A una alternativa correcta. Porque fíjate que pasa. Yo como tú creo. En la moderación. En el lenguaje. Yo como tú creo. En el pragmatismo. Y en la objetividad. Porque yo pienso que a veces los cubanos. Tenemos el problema. Que somos demasiado apasionados. Tanto de un bando. Como del otro. Y en esas pasiones extremas. No nos logramos entender. ¿Qué pasa con la oposición? En mi opinión. Yo desconozco los detalles. Pero yo. Tengo la impresión. De que se ha creado. Un elitismo. Opositor. En el que. Vamos a decir. Que hay como una especie de competencia. Y quién se opone más. ¿Comprende? Y entonces. Eso lo que crea es. Exclusión. No pienso. A veces me parece que no son. Incluyente. Sino excluyente. Te hablo de experiencias mías personales. Yo tengo mi opinión política. Y tengo mi posición política. Que se parece mucho a la tuya. Que diríamos que se pudiera decir de centro. Pero he tenido. Intercambios aquí interesantes. Con algunas personas. Que considero amigos. Que. Porque yo soy de centro. Y no apoyo. En detalles. O no apoyo del todo. Su posición. Se han enemistado conmigo. ¿Entiendes? Ahora yo digo. Cómo podemos lograr una Cuba. Incluyente. Una Cuba democrática. Una Cuba próspera. Si es de la base. Nosotros no nos podemos entender. ¿Comprende? Entonces. Cuando te escucho. Tengo fe. Porque te confieso. Que he perdido. Había perdido la fe. Pero cuando te escucho. Tengo fe. No solamente en ti. Sino en mucha gente. Que te siguen. Ahora mismo. Hay miles de mil personas aquí. Que te siguen diariamente. Los domingos. Y. Tengo fe. En la reconciliación nacional. Porque la cosa. No es cultivar el odio al gobierno. No se trata de eso. Yo siempre digo. Yo no soy anticomunista. Yo no soy comunista. ¿Me entiendes? Pero a mí un comunista. Para mí un comunista. No es problema. No es problema un socialista. Yo lo que soy es antidictatorial. ¿Comprende? Porque hay dictaduras capitalistas también. Que tampoco son aceptables. Porque sean capitalistas. ¿Comprende? O sea. Si mi vecino. Yo te lo pongo de esta manera. Si mi vecino en Cuba. Es comunista. Porque él cree en la filosofía. Marxista. Leninista. O lo que sea. Pero no tiene. O sea. No impone. No me impone su ideología. Yo no tengo problema con eso. Mi problema está cuando me quieren imponer. Una ideología. La que sea. Capitalista. Marxista. La feudalista. O la que sea. Ese es el problema. Y a veces nosotros nos confundimos en las pasiones. O las bajas pasiones de los cubanos. Para mí es. Como te digo. Es un placer interactual. Ahora quisiera escuchar. ¿Qué piensas tú al respecto? Oye. Yo pienso igual que tú. Compadre. Yo creo que aquí no se trata de que un bando le pase por arriba al otro. Aquí no se trata de la noche de los cuchillos largos. Aquí no se trata de hacer venganza. Porque si no nos vamos a meter 3.000 años en guerra los cubanos. Si yo tuviera la oportunidad. Con mis manos ahora mismo. De estar armado. Y tener delante al más comunista de todos los comunistas. Yo jamás en la vida le dispararía. Ni le haría daño. Ni dañaría a su familia. Ni dañaría a sus hijos. Porque a mí lo que me molesta de los comunistas. Es que no me dejen ser lo que yo soy. Yo soy igual que tú. Yo no tengo ningún problema con que haya un partido comunista. Como lo hay en Europa. En Estados Unidos. Que al final. Bueno. Cogen 3 votos. 4 votos. Pero para mí. Si tú prohíbes a la gente ser comunista. Tú eres otra dictadura. Porque ahí no hay libertad de expresión verdadera. A mí lo que me molesta es la dictadura. La dictadura. O sea. Sea de derecha. Sea de izquierda. Nadie tiene el derecho de imponerle a otros su manera de pensar. Pero la reconciliación nacional. La reconstrucción nacional. Implica que todos reconozcamos que somos dignos. Que todos reconozcamos que merecemos respeto. ¿Ok? No todos los comunistas han hecho los desmanes y los desastres que han hecho 3 o 4 que sí lo han hecho. ¿Ok? Y que evidentemente un día la justicia, una comisión de verdad establecerá eso. Pero mi abuelo ha sido comunista toda la vida. Y el que toque a mi abuelo. Como dice la canción de Pedro Luis Ferrer. El que lo toque a él me tiene que matar a mí. Porque mi abuelo ha sido un excelente ser humano. Un excelente padre. Una excelente persona. Y era comunista porque creyó en una revolución que iba a traer justicia, democracia y prosperidad para el país. Y a los 70 años hay cosas en las que no me entiende a mí. Pero yo lo respeto. Y él me respeta a mí. Me basa igual. Me basa o similar con mi abuelo. Que fue el producto de una coyuntura histórica. De un contexto social completamente diferente. Quiere decir que juzgar a mi abuelo hoy. Por las creencias que él desarrolló o que él tuvo en su tiempo cuando era joven. O la realidad que él vivió en su tiempo. Sería una injusticia de mi parte. A la misma vez que sería una injusticia de su parte. Tener de mí la expectativa. De que yo apoye o que yo siga las mismas ideas que él tuvo en su tiempo. Pero lo más importante. Antes de hacerle cara a un gobierno que todos estamos de acuerdo. Que es de tendencia totalitarista y dictatorial. Lo más importante. Porque la lucha de nosotros. ¿Ves? No es de cara a cara con el gobierno. Nosotros, los hermanos cubanos que estamos reados en el mundo entero. Bregamos con nosotros mismos. En la reunión de un amigo. En el cumpleaños de un vecino. Esa reconciliación es la que yo pienso que es más importante. Para sobre esa construir. ¿Ves? Pero si el de extrema derecha me tilda a mí de comunista. Porque no apoyo, por ejemplo, a Donald Trump en este caso. O el otro comunista me dice que yo soy un gusano. Y no logramos un término común en que podamos conversar. O yo he perdido la fe, mi hermano. Yo he perdido la fe. Te admiro muchísimo. No solamente porque tú eres consecuente con tu pensamiento. Sino que tienes un proyecto que está funcionando. O sea, la gente está creyendo en la cosa y se está sumando. Pero yo particularmente he perdido la fe porque los cubanos. Por muchos años pienso yo que ahora estamos experimentando el daño. No solamente político, sino cívico. Cívico. Hay una degradación del comportamiento social. ¿Comprende? De que todo el mundo quiere pisar al otro. Y empieza desde ahí. Yo pienso que si no logramos solucionar eso. Obvídate que no. Pero venga el cambio político que venga. Venga una transición dentro del mismo gobierno. O venga una propuesta diferente. Nosotros nos vamos a ir comiendo uno a los otros. Y ahí es donde pienso que la nación sufre más. La nación sufre cuando sus hijos están en guerra, mi hermano. Sus propios hijos. No se puede estar en guerra con el hermano. Así es, hermano. Oye, te agradezco mucho, compadre, tus palabras. Y solamente para concluir, decirte que esa degradación moral a la que tú te refieres, esa degradación cívica, tenemos que ser los que hacemos política, los que empecemos a dar el ejemplo para que esa degradación vaya disminuyendo, para que el pueblo pueda recuperar la confianza en el futuro. Yo creo que lo que aspiramos en algún momento a formar parte de la dirección de ese nuevo país, tenemos nosotros que practicar todas aquellas cosas que creemos que deben plasmarse en el ADN, en la genética de la sociedad cubana. Y no es que ni yo soy perfecto, ni nadie es perfecto, porque yo he dicho muchas veces que yo he violado nueve de los diez mandamientos. Yo soy una persona muy imperfecta y la que más lo sabe es mi esposa, que es la que le toca sufrirme ahí de cerquita. Pero al menos, al menos, aspiro día tras día, mes tras mes, año tras año, a formarme lo mejor posible y a tratar de cultivar lo más difícil para el ser humano, que es ponerse en los zapatos del otro. Entender a la persona distinto, porque entender al que piensa como tú es fácil, lo hace todo el mundo, pero entender al que piensa distinto y respetarlo y darle un lugar en la sociedad, eso yo creo que es el acto más sublime, más alto que puede hacer un ser humano. Y por eso los cubanos tenemos que tratar de cultivar esa conciencia. Todos son importantes, porque la nueva Cuba hay que construirla también con esos millones de comunistas que están ahí, que muchos de ellos no son comunistas, pero hoy creen que sí lo son. Y son tan respetables como el más ultracapitalista que haya. Desde aquí todo mi respeto a todos los cubanos, a todos por igual. Gracias, hermano. Gracias, brother. Suerte. Lo que se quiere es una Cuba próspera, diversa y democrática. Saludos y suerte en todo. Gracias, mi hermano. Gracias. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? ¿A quién más tenemos por aquí? Quien quiera que lo llamen. Ah, dice a Arely Escobar. Tengo una tía que se llama Arely. Dice que qué mandamiento me queda, me queda por quebrantar. No lo puedo decir. No lo puedo decir porque entonces me descubren. Pero bueno. A ver, Eliezer, quiero hablar contigo. Ole, Cuellar, López, arriba, te llamo. Vamos a llamarte. A ver, aquí todo el mundo tiene palabras. Todo el mundo tiene voz. Ahí estamos llamándonos. Fíjense cuántos cubanos buenos hemos conocido en esta directa. En tres directas que he hecho. Yo creo que han hablado más cubano democráticamente que en 60 años de... Buenas noches. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, hermano. Aquí te escuchamos. Oye, ¿tú te pareces a Ricardo Montaner? Gracias, mi hermano. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque me has dado la oportunidad de conversar contigo. Y lo primero que voy a decir es agradecerte, que me des la oportunidad. Agradecer a las personas, que hay 858 personas. Decirte que te vi por primera vez, por supuesto, en tu video de la UCI. Yo era profesor emergente de la Revolución. Estaba detrás de una computadora en una primaria en Guanabacoa. Y no podía creer de la manera que tú te estabas expresando frente a todas esas personas. Como te expresaste todo lo que lo dijiste. Y desde ese momento hasta hoy, todavía no encuentro una sola cosa en la que difiera de lo que tú piensas y cómo te explicas y cómo se lo explicas a la gente. No encuentro una manera de combatir tus ideas. Y agradecerte también porque si te das cuenta... Bueno, yo te estoy siguiendo desde que empezaste a hacer las directas. El nivel de ofensas ha bajado mucho. Yo estoy viendo aquí, estoy conectado contigo hace casi una hora ya. Y veo que las personas que están, te están apoyando. Veo comentarios conscientes, educados. Lo que te quiero decir con esto es que lo que están haciendo está llegando. Está llegando y se nota la diferencia. Yo estoy notando la diferencia. Veo que hay 900 personas y las personas se están entendiendo. Esto es un camino positivo. Creo que estás en la línea correcta. Te lo agradezco. Y lo primero que te voy a decir es que sigas así. Lo otro que quisiera comentar contigo es una idea que yo siempre he tenido. Y me gustaría que las 900 personas estas estuvieran... O por lo menos estuvieran de acuerdo o piensen igual que yo. En Cuba se le echa toda la culpa, lo que pasa en Cuba, a Fidel Castro, que bueno, ya pasó, y a Raúl Castro. Toda la culpa, todo lo que pasa en nuestro país es culpa de ellos. Y yo no creo que es así. Las cosas no son así. Debajo de esas personas hay una cantidad de personas que tienen responsabilidades, que hacen tanto daño, pero tanto daño, que tanto daño nos han hecho a nosotros y a nuestro país. Y esas personas son las personas que nosotros tenemos que, bueno, o de una manera descubrir, combatir, verla, porque es que Fidel Castro en su momento y Raúl Castro tienen el control de un país entero. Eso es imposible. Yo le tengo más miedo a todos esos que están debajo, que son tan extremistas, tan comunistas y tan aprovechados, porque yo creo que ser comunista es simplemente, es que yo creo que eso no existe. Ellos son personas que se han aprovechado de una posición que tienen para seguir viviendo de la manera que viven. Y le tengo mucho más miedo a esas personas que a los dirigentes del país, por ejemplo. Eso es una cosa que yo siempre he visto, porque tú, Fidel, no es el que trabaja, ni Raúl Castro en una oficoba, no es el que trabaja en una secundaria, ni es el que hace todas las leyes, ni todas las cosas que pasan en nuestro país, que son a veces, vaya, no tienen forma de expresarse. Te voy a poner el último ejemplo así, para que tengas una idea. Yo no sé a quién se le ocurrió en Cuba. Por ejemplo, yo me gradué de computación, yo soy maestro especializado en informática. Me gradué en calabazar. Mi título salió con un error. Mi título universitario, junto con mi certificación de nota, tiene un error gramatical. Yo en Cuba, yo ciudadano cubano, no puedo succionar ese error. Tengo que pagar, creo que son como doscientos y pico de dólares, es una cantidad absurda para yo succionar ese error. ¿Cómo tú te explicas? Yo creo que esa decisión, o el que haya inventado esa ley, sea Raúl Castro, sea Fidel, yo no sé quién se le ocurrió eso. Por ponerte un ejemplo, vaya, de las cosas absurda esas que suceden. Ok. Oye, tengo problemas en la recepción ahí. Oye, se me quedó congelado. Oye, Cuellar. ¿Me escuchaste? Yo te escucho bien. Sí. Ah, ok. Ahora se fue. Bueno, estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero yo coincido bastante con las ideas que este cubano expresa que simplemente está reflejando que hay una cantidad de personas solapadas bajo los nombres más conocidos. Hay una buena cantidad de personas solapadas debajo de eso que han hecho tremendo daño a la sociedad cubana. Y muchos de ellos, incluso, a última hora, se piden asilo en Estados Unidos, piden asilo en muchos lados. Y después de tener una obra de destrucción en Cuba, entonces van a un país capitalista y usted lo ve ahí que es más capitalista que nadie. Bueno, yo creo que a conciencia, la persona que cambia su manera de pensar, pues eso es muy válido. Pero evidentemente hay una cantidad de oportunistas en el sistema cubano que es tremendo. Pero sí creo, Oleg, yo sí creo que Fidel y Raúl tienen mucha responsabilidad en eso. Porque ellos mismos decían que cuando una empresa anda mal, cuando una institución está mal, el líder anda mal. Y cuando toda Cuba anda tan mal, entonces ellos que han sido los líderes por 50, por 60 años, tienen que andar muy mal. Y si no lo saben, si no se han enterado de todos los procesos, de todo lo que están pasando los cubanos, en las colas, en las oficodas, en las aduanas, en todos lados, en las universidades, es porque ellos se han creado un mundo paralelo, donde tienen sus hospitales, donde tienen sus procesos, que no tienen nada que ver con los cubanos. Nadie ha visto nunca a Díaz Canel y a ningún dirigente comunista en un P1 o en un P2. Nadie. Yo recuerdo una vez unos videos que vi de Mujica, era el presidente de Uruguay, que estaban las cámaras allí, porque no entendían, un presidente haciendo cola en un policlínico. Mujica se levantó por la mañana, dijo allí en el Palacio Presidencial, oye, tengo un dolor. Fue para allí, en su carrito, en su escarabajo, y se sentó en la cola. El último, ¿quién es? Usted, ahí detrás, a esperar. Yo creo que todos los políticos del mundo deberían asistir a los mismos centros asistenciales que asisten la inmensa mayoría de la gente. Para que tú puedas sentir realmente cómo está funcionando el sistema que tú has diseñado. Pero si tú diseñas un sistema para los demás, pero no para ti, tú vives de otra forma, tú comes de otra forma, tú te vistes de otra forma, tú viajas de otra forma, ah, entonces tú no puedes entender a la gente, y entonces sí es culpa tuya, aunque sea por desconocimiento, todo lo que sucede en las provincias, en los municipios, porque entonces, en 50 años, que tú te dedicaste a recorrer Cuba. Ah, bueno, mira, hay provincias que Fidel hacía 30, 40 años que no iban. Entonces tú lo veías reflexionando, de que las ballenas, las ballenas allá en el estrecho de Berín, que unas ballenas que se van de la guerra entre Irán y el otro que se van a hacer, era una persona con la mente puesta en todos lados, menos en la vida de los cubanos. Entonces yo creo que es una responsabilidad compartida. Hay muchos oportunistas que están escondidos detrás del nombre de Fidel y de Raúl, pero Fidel y Raúl son los principales responsables de que todo eso exista. Porque todas esas personas son las personas que tienen Fidel y Raúl trabajando para ello, para administrar el feudo en cada municipio, en cada provincia, en cada lugar. Entonces es una responsabilidad compartida en ese sentido. Vamos a llamar a otra persona y Olé, Cuellar, muchas gracias. Me parece muy inteligente y muy mesurada tu intervención. Y él dijo una cosa importante. Ya se está apreciando. La calidad de los comentarios en esta directa. Yo lo que pretendo con estos videos, además de llegarle a los cubanos, de dialogar con ellos, de que vean cómo pensamos y nos conozcan, porque no puedo salir en la televisión cubana, es que nosotros, todos ustedes, todos ustedes que están ahí, vamos a crear una escuela, una escuela, una escuela mundial, para que los cubanos tengan un espacio donde interactuar, debatir con respeto. Ese es el objetivo de esta directa. Por eso tenemos la calidad de público que tenemos. Y por eso no podemos estar cayendo en chusmería por ahí en ningún lado. El que quiera debatir, que suba a este estándar que estamos manejando aquí. Nosotros no vamos a bajar a ningún otro estándar. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo el estándar. Porque los cubanos no nos podemos caracterizar por esas cosas que andan diciendo por ahí. Cuando yo fui a trabajar a esta compañía que estoy trabajando, costó, costó para que el dueño me contratara. Bueno, yo he trabajado aquí con dos o tres cubanos, y son bronqueros, gritones, buscan problemas, intolerantes. Tú no le puedes decir cómo hacer algo porque te dicen que tú no eres nadie para decirle cómo hacer eso, que ellos saben cómo hacerlo, aunque nunca lo hayan hecho. Y eso lo llevamos ahí metido en el ADN, porque hemos estado dirigidos a timbales durante 50 años. Y estamos locos por nosotros meterle la fuerza a alguien más. Todas las que nos metieron a nosotros. Y yo le dije al hombre, no, todos los cubanos no son así. Hay cubanos que hacen su trabajo con respeto, llegan temprano y hacen las cosas correctamente. Y ahí me va bien. Y he hecho tremenda amistad con hondureños, con salduatemaltecos, con mexicanos. Ahora respeto más al inmigrante. Respeto más su cultura. Porque veo como una madre con dos y tres hijos es capaz de llevar adelante un trabajo, de educar a sus hijos, de llevarlos a la escuela, y de crear una generación que sea mucho mejor que la de ellas mismas. Hay un millón de problemas y vamos a dedicarle una directa a la inmigración. Se la vamos a dedicar. Pero yo he aprendido a derribar muchos muros mentales que yo tenía, trabajando día a día, mano a mano, codo a codo, con seres humanos de muchas latitudes. Y me doy cuenta que el ser humano, donde quiera que venga, lo que quiere es salud, bienestar y prosperidad para su familia. Eso es lo que quiere la inmensa mayoría de las personas. Y los cubanos también. Entonces vamos a llamar a otras personas. Vamos a llamar a otras personas. Aaron Rivero quiere que lo llame. Vamos a llamar a Aaron. Ahí te estoy llamando. Aaron, te estoy llamando. Se cayó la llamada. ¿Qué pasó? Aaron, yo creo que no estás por el teléfono porque no me deja llamarte. ¿Quién más? No, ya no darlo y llamé. Ya no darlo y llamé ya. ¿Quién más? Dice Isabel Medina. Mañana trabajo, pero hasta que no tumbes no me voy. Ya en cinco minutos, cinco minutos o algo así, vamos a despedir. Porque hay que dejar algo para el domingo que viene. Tenemos que quedarnos con ganas para volvernos a ver. Y el domingo que viene vamos a traer un tema bien, bien, bien caliente y bien interesante. Y es cuál sería el papel, cuál sería el papel del exilio histórico intermedio en la Cuba democrática. O sea, el directorio, ¿cómo se llama? El CID, directorio democrático, algo de eso. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Este muchacho que tiene muy buena oratoria, que habló ahora en Lima. Que ellos son del mismo grupo, o sea, de pensamiento y todo eso con Rodiles. Mi respeto para Rodiles. Mi respeto para el proyecto de Rodiles. Y para todos ellos. Pero la pregunta va a ser, ¿cuando vamos a competir en Cuba? ¿Va a ser Rodiles el candidato? ¿O va a ser la persona del exilio? Las personas que están en el exilio y que han podido hacer fortuna en todo este tiempo. Cuando lleguen a Cuba, a una Cuba democrática. ¿Cuál va a ser el papel político que van a jugar en competencia con ese 90% de los cubanos? O sea, 8 o 9 millones de personas sumamente pobres. Que han vivido de un salario toda esta vida. Que no van a poder fundar medios. Que no van a poder financiar partidos. ¿Cómo va a ser la interacción entre el cubano, que ha vivido en Cuba toda la vida o que salió ayer, con esa generación del exilio histórico? ¿Cómo vamos a equilibrar esa balanza para que seamos más bien los cubanos unidos los que saquemos a Cuba adelante, pero en igualdad de condiciones? ¿Cómo vamos a garantizar esa igualdad de condiciones? Y no que venga nadie con 10, con 15, con 20 millones de dólares y puede pasarle por arriba a todo el mundo. Porque económicamente es muy superior a mis abuelos. ¿Cómo le vamos a garantizar el respeto a mis abuelos para que puedan ejercer una participación política en igualdad de condiciones? Que es la representante del exilio histórico y su grupo de aliados políticos en Cuba. Que para mí tienen toda la legitimidad. Yo no ando por ahí desacreditando a personas ni a proyectos. Pero a mí sí me parece que es un tema importante. ¿Tu candidato del futuro es el cubano que tú estás apoyando? ¿O esa persona te está abriendo un camino para que tú entonces seas el candidato del futuro? ¿Seas el que accede al poder? Yo quiero aclarar esa duda. Vamos a invitar a algunas personas a ver qué les parece una cosa y la otra. ¿Cuál es la prioridad y cómo igualar ese tema? Económica y políticamente. Porque la fuerza económica muchas veces se convierte en la fuerza política. Predominante. Porque el que tiene el poder económico puede también comprar medios, comprar periódicos, comprar revistas y hacérsela llegar a grandes extensiones poblacionales en Cuba y formar opinión también. Porque el cubano no está familiarizado con todas esas circunstancias, con todas esas campañas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a forjar la participación política justa, justa, para que los cubanos desde cualquier parte del mundo podamos competir políticamente en igualdad de condiciones? En igualdad de condiciones. Y ahí vamos a expresar cómo es el sistema político que nosotros proponemos. Para que todo el mundo, para que dependa de su talento y no del financiamiento que pueda tener detrás. Para que sea justo y sea verdaderamente democrático. ¿Qué pasa? Bien. Vamos a llamar a alguna persona. A ver. Neuris Suárez Tamayo. Ya te estoy llamando Neuris. Neuris Suárez Tamayo. La última persona que vamos a llamar el día de hoy. Te veo un poco oscura, Neuris. ¿Cómo estás? Un saludo, un abrazo. Está oscuro totalmente. Neuris, habla. Te escuchamos. Te escuchamos. Bueno, se fue, Neuris. Parece que no se esperaba, no estaba preparado para que la llamara. Llama a Melieser Ávila. William Perdomo. Vamos a llamar a Perdomo. Te estoy llamando. Perdomo. William Perdomo. Vamos a hablar con otra persona para dar las conclusiones. William Perdomo, lo estoy teniendo en pantalla. William, hay una rusa por ahí. Estás en una mina de cacón. ¿Se fue la corriente? No, mijo. ¿Qué qué? No apagué la corriente y me la tumbaron. No, no te creas. Es que estoy aquí en la sala, escuchando. Con la luz apagarse, se escucha mejor. Oye, ponte de frente a la luz, que tienes la luz detrás y entonces nos encantila y no te vemos. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¿Cómo estás, muchacho? Yo, oye, me siento una gran, un gran placer hablar contigo, Alicia. Tenía mucho tiempo que quería hablar contigo, Rodri. Aquí estamos. Yo soy de Olguín. Yo soy de allá de la huerta de Olguín, por allá llegando la tuna también. Allá llegamos a comprar ajo. Oye, pues, quería yo hacer, desde que tuviste la directa con Yadira, ¿no? Es algo que quería decirte, el ser que quería sugerirte, brother. No sé, quizás tú tienes poco tiempo, a lo mejor, aquí en Estados Unidos, pero yo me he podido dar cuenta cómo, o sea, la política de esta gente, todo lo que hacen al respecto a poner, poniendo posiciones políticas. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Córrela, córrela, córrela. Ok. Descúlpame, que estaba aquí con la niña, estaba ahí, estaba en el cuarto. Fíjate, entonces Yo mirando, tú sabes, mirando Como te estaba diciendo, disculpame, tuve que ir a atender La niña que estaba ahí Estaba llamando, tengo tres niños chiquitos Y entonces Yo mirando que Mirando Cómo funciona esta gente de la seguridad Del estado, todo lo que han venido Haciendo, no aquí, si en Cuba Yo me doy cuenta Yo me doy cuenta Que esta muchacha que habló contigo El otro día, simplemente yo Reconozco que es un agente de la seguridad del estado No sé Si lo pudiste notar así Pero yo sé por todo Su comportamiento, la manera La manera que ella habla y todo Me doy cuenta que es un agente de la seguridad del estado Todo su lenguaje Quiso desacreditarte Te quiso desacreditar A la oposición cubana en Cuba A Rosa María Payas Y no sé Lo que quería sugerirte En cuanto a esto Con gente así No deberías ni interactuar Porque esta persona Lo que te hacen una conversación Te arredondan una conversación En base a muchos temas Pero lo último que ellos hacen Es poner su puntuación En lo que querían hacer Que es desacreditarte a ti Desacreditar a la oposición cubana Desacreditar A todo el que puedan Que es lo que Es nada más Lo único que persiguen Porque yo me pude dar cuenta Mirando Mirando Y mirando a esta muchacha Todo Yo estaba Yo estaba Yo estaba fijo 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 Yo Yo quizás No sea No sea El mejor Psicólogo Disculpe Tengo Tengo problemas aquí Problemas de trámites Mira No sé El mejor psicólogo En cuanto a esto Pero me di cuenta Que esta muchacha Lo que estaba haciendo Era esto Es un agente De la seguridad del estado Y yo estaba Enfurecido Porque No sé Quizás Yo no sé Yo sé que tú Es una persona Sumamente inteligente Y me siento Siento Agradecimiento Que me hayas llamado Porque tengo una Te tengo Tú sabes Te tengo un gran aprecio Porque es un muchacho Que has demostrado Ha demostrado Que tienes Tienes buen Para ser presidente Cubano Nosotros Nosotros te apoyamos Yo te apoyo Al máximo Gracias Tienes el liderazgo Que necesitamos Mira Pero esta muchacha Este tipo de gente Vaya Para concluir Lo que te quería Quizás He dado muchas vueltas Pero concluir Este tipo De personas No No merecen Que seas pasivo Con ello Que seas tan pasivo Entiendo 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 Tu Tu indignación Pero te lo pongo De la siguiente manera Mira Nosotros Nosotros no podemos Estar Jamás En la vida Cerrados A Tener un debate Con ellos Porque Seguimos entonces Cada cual En nuestra cancha Echando goles Por separado Y nunca Y nunca Acabamos De echar El partido El partido Por Cuba Que tenemos Que echar Yadira Yo te voy A ser muy Franco A mi me dolió Mucho Toda la bobería Que se inventó Después Una pila De post Que puso ahí Que me molestaron Mucho Porque yo Yo creo Que yo fui Un caballero Con ella Y ella no debió Hablar tanta bobería Después Pero Yo no creo Que Yadira Sea un agente De la seguridad Del estado Yo creo Que Yadira No es un agente A sueldo De la seguridad Del estado Yo creo Que Yadira Es una persona Que tiene unos Asuntos De personalidad Muy raros Que hay que estudiar Hay que ayudarla Hay que ayudarla A salir de eso Porque Tiene mucha presión Arriba Ella ha creado Un personaje Está rodeada De todos esos Que si son Agentes de influencia Del gobierno cubano Que la están manipulando La están usando La borrotan De información Le hacen creer Que ella es una diva Le han montado Un personaje de diva Porque ella es Una muchacha Muy bonita Una cubana Una así Blanquita Con los ojos negros Con el pelo Bien bonito Es una muchacha Muy bonita Físicamente Y entonces El gobierno cubano Cuando se dio cuenta De que había una muchacha Con esas características En el corazón Del exilio Que la podían usar Para llevar adelante Su campaña Ahí mismo La empezaron a invitar A la embajada cubana A los grupos estos Que tienen en Miami También dirigidos Por el mundo Y toda esta gente Y entonces La englobaron allí Y le dijeron Oye Tú eres genial Tú eres súper inteligente Brillante Y tú nos representas Entonces hay un personaje Ahí creado Y cuando ella choca Con la realidad Entra en un conflicto Ahí existencial Y entonces no haya Cómo salir por aquí Cómo salir por allá Yo creo que le están Haciendo mucho daño A esa niña Le están haciendo Mucho daño A esa niña Y lo digo además Lo digo con toda seriedad Con toda responsabilidad Yo creo que Yadira Tiene que darse su tiempo Y buscarse un novio Una novia En fin Hacer una vida Como persona Ir por ahí A un parque Leer Encontrar su identidad Política De la que hablábamos hoy Tú recuerdas Que hablamos hace un rato De que hay un periodo En la vida Que uno debe buscar Su identidad No arrojarse Así a la candela Comprometer toda la vida Comprometer todo el futuro Con cosas Que tú no tienes Todos los elementos Para defender Yo creo que Yadira Tiene que repensar Su propia existencia Política Porque ese nicho De los cuatro gente Que la tiene ahí Embalsamada En su Facebook Porque ella Bloquea a todo el mundo Ella solamente Le puede comentar ahí Los que estén de acuerdo Con ella Los que no Los bloquea Y los quita Y el programa ese De radio Por el que dice Que no le pagan nada En este país Tú no puedes emplear Tu tiempo Sin cobrar nada Porque te mueres de hambre O si no Eres una persona Mantenida por tus padres Eres una carga Para tu familia Yadira Es una persona Joven Inteligente Con fuerza Salud Así que tiene que Buscarse un trabajo Porque eso es lo que Le da carácter A tu vida Eso es lo que hace Que tú aterrices De las nubes Y pongas los pies En la tierra ¿Ok? Y eso le da Se desestructura Se desamuebla Mentalmente Ahora Yo creo Que los culpables Del fenómeno Yadira Son las personas Que le están Cacareando en el oído Todo el día Y haciéndola creer Cosas que no son Y presionándola Por todos lados Lo mismo Un día Se levanta Con un casco Fidelista Marxista El Che Guevara Y todo eso Que entonces Yo le insinúo Que es socialista Que es comunista Y me dice Que yo estoy Difamando de ella ¿Cómo es posible Que ella entienda? Oye Por eso le pregunté A Yadira Si ella se leía A su propio esposo Si ella leía El timeline de ella Porque asombrarse De que yo crea Que ella es comunista Me parece una cosa Ya irracional Porque todo Lo que ella pone Y es alegórico A eso Ahora Esa es mi opinión Eso es así Pero bueno Yo si te digo Pude ver aquel día Que ella En los últimos puntos Que ella tocó Que era lo que Para mí entender Que era ahí Donde quería llegar Era desacreditarte A ti Delante de todas Las personas Que te estaban Mirando en la En la directa Desacreditarte a ti Hacerte ver Como que tú eres Una persona Que nada más Lo que te importa Es el dinero Y no eres la persona Que está activo En la oposición cubana Que está tratando De llevar De llevar al cubano Tú sabes A la información A la libertad Lo que estás haciendo Actualmente Y también Habló en contra De Rosa María Habló en contra De las damas De blanco Bueno Lo mismo que hace La seguridad del estado Desacreditar a los Opositores cubanos Como lo mismo Lo hizo este muchacho Que salió por allá Hoy No sé si fue hoy O ayer Que este día De este país ¿Cómo se llama? Donde Se paró en contra De Rosa María Para allá De Chile El chileno Para mí Este muchacho Simplemente son Personajes pagados Por la seguridad Del estado Son personajes pagados Por la seguridad Del estado Porque Te lo digo Yo Lo puedo Lo puedo Lo puedo ver así Que una persona Con ese vigor Levantarse Una persona Que no es cubano Con ese tal vigor Que se levantó Ese muchacho Atacar a Rosa María Para allá Y con esos puntos Tan claros Como Como supuesta Él estaba mencionando Que aquí Que allá Que esto Y con los otros Son personas Que están ya Preparadas De antemano Para atacar A los opositores Aquí en Estados Unidos Principalmente En la Florida Hay más de 200 Agentes Agentes De 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 la seguridad Del estado cubano Trabajando En base a eso A desacreditar A todo el que se levante A todo aquel Que pueda desacreditar Y a mancharlo Vea Si ellos quieren Si ellos pueden mancharte Así Levantarte una infamia Levantarte aquí Tanto aquí como en Cuba Lo van a hacer Y por eso A veces tenemos que Yo sé No es que tú seas Ingenuo Tú eres una persona De buen corazón Allá Pero Siempre tienes que tener Algún tipo De suspicacia En esas cosas Porque si hay alguna Persona así Lo menos que puede hacer Le digo Bueno yo mira Yo no quiero Conversar nada contigo Ya Me está faltando El respeto Hasta aquí llega La conversación Oye Te agradezco muchísimo Y yo sé que tus palabras Son sinceras Son honestas Y no te falta razón En muchas cosas Te agradezco compadre Que hayas intervenido Hoy en nuestra directa En nombre de Todas las cientos de personas Que te están mirando Gracias por participar Gracias por dar la cara Gracias por ser un cubano Que no tiene miedo a hablar Y este siempre es un espacio Para que puedas Expresarte Sin ningún problema Mi abrazo para ti Cubano Y nos seguimos viendo Seguimos pa'lante Gracias mano Igual Aquí decía el hombre Algunas cosas interesantes Pero yo reitero Yo reitero Que Nosotros tenemos también Hay dos cosas La oposición No puede pensarse Perfecta No podemos ahora pensar Por ejemplo Él Expresaba Que ella habló mal De las damas de blanco Habló mal de Rosa María Habló mal de mí Pero es un derecho Hablar mal de nosotros también Creo yo Es un derecho Que la gente Hable mal de mí Que la gente Hable mal de Rosa María O que la gente Hable mal Porque no podemos pensar Que el 100% La gente Va a estar de acuerdo Con nosotros El que Mañana sea gobierno En Cuba A lo mejor llega Con el 30% Los votos Y un 70% Que no le gusta Dividido entre Todos los demás partidos Pero tenemos que Endurecer la piel Tenemos que endurecer La piel Y estar listos Y preparados Para que la gente Diga cosas Que no nos gustan Y que nos ataque De mil maneras Porque esa es la escuela Ese es el entrenamiento Para la política real Ustedes han visto En unas elecciones Cómo son las cosas Te investigan Por ir para atrás Cuando eras niño A Obama Le sacaron Que a los 17 años Se fumó un porro marihuana A Trump Le están sacando O sea La política real Es muy dura Es muy dura Y los opositores No podemos tampoco Ponernos sensibles Ahora No Hay que enfrentar Los criterios Con las razones Que tengamos Con los argumentos Que tengamos Respetándole el derecho A las personas A hablar mal De nosotros Ok Eso no tiene Eso no es ningún problema Ok Bueno muchachos Eh Ya la gente se está Ya la gente Quiere acostarse a dormir Yo creo que Hoy ha durado menos Hoy ha durado menos Que otros días Y hemos hecho dos directas No una Ya la primera directa La terminamos Hace una hora y media Y entonces después Eh Yo hice esta de nuevo Para hablar con Roberto Y Roberto No quiso hablar Dijo que trabajaba 16 horas al día Y que si yo quería Que fuera para la directa De él Y bueno Ahí nos embullamos Y conversamos un poquito más Pero Hay que dejar algunos temas Para el miércoles Para el domingo que viene Para vernos un ratico aquí Y que no nos haga daño Ni a ustedes Ni a O sea Que todos nos quedemos con ganas Nos quedemos motivados Y que no nos boten Del trabajo mañana Entonces Les quiero mandar a todos Un Un abrazo Bien grande Las gracias Ha sido muy madura Sus intervenciones hoy Quiero en cada directa Darle la participación A la mayor cantidad De personas posible Escríbanme por interno Después sobre los temas Que ustedes quieren tratar Los temas que le parecen Importantes Si tenemos que invitar a alguien Si tenemos que invitar a alguien Que ustedes sugieran Los invitamos Pero esta es una directa Para unir a los cubanos Para hablar verdad Y ¿Qué de qué tú dices? Que hay personas que no saben Por dónde está la directa Oh ya 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 Aquí me recuerda Oye que fuera Que fuera de mí Sin Rachel Aquí La copiloto Me recuerda Que les diga a todos Que se suscriban A mi página Porque la directa La estoy haciendo Por la página Para que le llegue A más personas Porque el perfil personal Nada más que admite 5 mil Y en la página Podemos ser cualquier cantidad La página mía Que se llama Eliezer Ávila Sicilia Pero fíjense Que sea la página Que es la que usted puede seguir La que usted se puede Darle Darle like Seguir O sea la página Suscríbase a la página Para que le lleguen Siempre las notificaciones De la directa Y suscríbase También al canal De YouTube Que es donde vamos Siempre a colgar los videos Porque YouTube Es una plataforma Más confiable Que Facebook Ya nos borraron El video De la directa Con Yadira Que fue un ataque Bajo Ya descubriremos De quien Pero está en YouTube Porque menos mal Que la copiloto Rachel Estaba clara Descargó el video Y lo subió a YouTube Después hubo otro Que nos lo descargaron De YouTube Y lo pusieron por allá Y por acá Pero bueno Ya hoy al inicio De la primera directa Hicimos un llamado Ético A nuestros amigos Que compartan las cosas Que vamos a respetar El derecho de autor Lo compartan De la fuente original Ok Entonces vamos a hablar Poco a poco Con todo el mundo Amigablemente Con Cibercuba Con todo el mundo Felicito a todos Los cubanos Que tengan su proyecto Que tengan su iniciativa Vamos a crear Un ecosistema saludable De este tipo de programas Yo creo que Todos los comunicadores Del mundo Los que tienen un programa Los que le llegan A las personas Tienen que tener Responsabilidad Con lo que hacen Vamos a tratar De hacer algo bueno Que aporte un granito De arena Para que Cuba Los cubanos Nuestra patria Nuestra casa Sea cada día Un poquito mejor Un abrazo a todos Los quiero Y los respeto mucho A todos Nos vemos el miércoles A las 9 de la noche Y bueno Mañana Si Roberto termina Temprano con Yadira Y quiere aceptar el debate Lo llamamos Y lo tenemos No hay ningún problema Ok Bueno Un abrazo a todos Un abrazo a todos